¿Cómo expresar lo que siento yo si no te puedo hablar? ¿Cómo decir que te quiero amor si solo sé callar? ¿Cómo explicarle a este corazón que aprendo a olvidar? Yo no puedo vivir de un amor que ya no tengo más Cachatiquitay, te robaste mi corazón Cachatiquitay, tú te vas sin decir adiós Cachatiquitay, te robaste mi corazón Cachatiquitay, tú te vas sin decir adiós Cachatiquitay, te robaste mi corazón ¿Cómo expresar lo que siento yo si no te puedo hablar? ¿Cómo decir que te quiero amor si solo sé callar? ¿Cómo explicarle a este corazón que aprendo a olvidar? Yo no puedo vivir de un amor que ya no tengo más Cachatiquitay, tú te vas sin decir adiós 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 Cachatiquitay, tú te vas sin decir adiós